Música Sonríe para la selfie, tienes que salir muy sexy Si no eres bonito te ponen un filtro aquí, todo está muy bien Música No digas que no comiste, no digas que te perdiste No digas que no supiste respuestas, aquí todo está muy bien Música No digas que no hay trabajo, todos los que eres de abajo Porque el hombre es pobre, porque quiere aquí, todo está muy bien Música ¡Suscríbete al canal!